Gracias, hola, ¿qué tal Diana? Amigos, buenas noches, sí, la reacción inmediata por parte del presidente de la Corte Nacional de Justicia, el doctor Iván Saquicela, a raíz de que se ha dado esta decisión por parte del juez John Rodríguez de Yaguache en la provincia del Guaya, restituyendo los derechos políticos y de participación del expresidente, del ex vicepresidente Jorge Glass, quien ha sido condenado ya y sentenciado con dos sentencias ejecutoriadas, tanto en el caso Odebrecht, como en el caso Sobornos. El doctor Saquicela también ha reaccionado incluso en sus redes sociales respecto de esta decisión del juez doctor Saquicela, buenas noches, ha sido ampliamente cuestionada esta decisión del juez John Rodríguez, ¿hay o no un prevaricato aquí? No solamente cuestionada y cuestionable, el juez ha cometido un delito de prevaricato. Precisamente la Corte Constitucional en estos días determina que es posible que un juez en este tipo de casos puede cometer prevaricato. En este caso es clarísimo, ¿por qué? Va a contra normas expresas, procesales. Uno, sin competencia. Dos, está haciendo que, dando lugar a una demanda en contra del presidente de la república que no tiene por qué ser un legitimado activo. Y eso consta en el documento. Por supuesto, en la sentencia yo he revisado, me he quedado sorprendido de una resolución tamañamente arbitraria y que además constituye prevaricato. Por lo tanto, yo considero que al ser de conocimiento público, es público y notorio, la Fiscalía General del Estado debe actuar en forma inmediata y procesar por prevaricato. No puede suceder este tipo de conductas. Precisamente hemos dicho de desnaturalizar a las garantías jurisdiccionales, poniendo en serio peligro la institucionalidad y dejando en mal predicamento a la justicia del país. ¿Qué es lo que debería pasar inmediatamente? La primera interpretación fue que se abre el camino para que el ex vicepresidente Jorge Glass, insistimos, condenado en dos casos por corrupción, pueda participar en estas elecciones anticipadas. ¿Esto es posible con esta decisión, con este documento tal como está? Yo considero que pese o más allá de que el juez ha cometido prevaricato, no es posible y es algo que probablemente por falta de información, respetables juristas que han escuchado criterios, no están advirtiendo. Me refiero a lo siguiente, esta sentencia se refiere exclusivamente al contexto de la Asamblea Nacional del juicio político y de que no se le habría notificado la suspensión de derechos políticos por parte de la Contraloría General del Estado y que no consta en el Ministerio del Trabajo. Pero no tiene nada que ver, no hace referencia alguna, mucho menos dejar sin efecto, porque además no es posible, dos sentencias, la una el llamado caso sobornos y la otra el llamado caso Odebrecht, en cuyas sentencias consta pena privativa de la libertad y obviamente de conformidad con la ley, no es una mera opinión, te confía con la ley, la suspensión de los derechos políticos. Esas sentencias están firmes, están incólumes y está mala dada. Resolución del juez de Yahuachi no se atreve siquiera a mencionar a dichas sentencias y por lo tanto se mantienen firmes. Si están firmes, están suspendidos los derechos políticos. Muchos analistas en este momento intentan explicar una forma de revocatoria de esta decisión del juez, tomando en cuenta que incluso dispone al Consejo Nacional Electoral que se restituya los derechos políticos. ¿Qué debería pasar en estas próximas horas cuando estamos vísperas de la inscripción de candidaturas? Hay varios aspectos que son relevantes. Yo creo que el propio CNE tiene que tomar en consideración las sentencias firmes de la Corte Nacional o podría pedir una certificación en ese sentido y sobre esa base adoptar su resolución en derecho. Obviamente esta medida también puede ser revisada, reconsiderada, sobre la base de la información de la Corte Nacional de Justicia. Dicho sea de paso, mi actuación es en derecho, defendemos la independencia judicial y la institucionalidad, y no es posible que jueces que atropellan el derecho, incluso con opiniones de carácter política, nos hagan quedar mal a la función judicial del Ecuador. Yo por eso he expresado, no se puede desnaturalizar este tipo de medidas, e inclusive hemos presentado reformas para que haya cambios, modificaciones, que eviten la arbitrariedad. Y ahora con la sentencia de la Corte Constitucional, que no queden en impunidad prevaricatos como estos y tantos otros, como aquellos casos, por ejemplo, de Magdalalto, que han indignado al país. Seguiremos defendiendo la independencia judicial y la institucionalidad. Así haya tantos insultos, tantas patrañas, y se pretenda confundir nuestras actuaciones, que son sencillamente en derecho por el imperio de la democracia. Al ser un presunto prevaricato flagrante, según se ha dicho, el juez debería estar siendo buscado, procesado. Esa es una atribución de la Fiscalía, pero en términos generales, obviamente, entiendo yo, de que existe un delito de prevaricato que conoce todo el país, y es competencia de la Fiscalía General del Estado, iniciar inmediatamente el proceso penal. Y a partir de aquello, obviamente, el Consejo de la Audicatura, adoptar las decisiones disciplinarias en el ámbito de sus competencias. El doctor Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, respecto de esta polémica decisión del juez John Rodríguez del Cantón Yahuachi, cuando se ha decidido, se ha resuelto admitir una petición de un ciudadano, de una tercera persona, en favor de los derechos de participación y derechos políticos del ex vicepresidente Jorge Glass. Ha dicho que esto no es aplicable, puesto que existen las dos sentencias, en el caso Sobonos y en el caso Odebrecht. Hasta aquí nuestro enlace, seguimos con ustedes, y más en los estudios, esta ha sido la reacción del presidente de la Corte Nacional de Justicia, del doctor Iván Saquicela. Seguimos con ustedes, y más amigos, buenas noches.